Muy buena gente, es Warchin, estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel Abecedario con Cupido, señores Traigo una recopilación de bonus tracks Porque no ha habido manera de sacar una partida con Cupido Normal, ya lo dije el otro día en directo Estos días ha habido menos Abecedarios porque hemos estado con el competitivo y ha habido Muchísimas horas de directo, exagerado, ahora volvemos Ya con la normalidad en cuanto a Abecedarios se refiere, y para empezar pues lo dejo Aquí con unos cuantos bonus tracks juntos porque es que De verdad, será que Cupido está muy roto Por eso lo juegan siempre en competi Puede ser, vamos allá Muy buena gente, es Warchin, estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel Acedarios con Cupido, nos está con otra Es Cadi, nos está con otra Cadi gente Así que vamos Al lío, vamos al lío, vamos allá A ver, vamos a empezar con No lo sé, con Mannequin supongo Vamos a empezar Mannequin No sé si es lo mejor realmente Pero es lo que vamos a empezar Piar un bitch aquí random Y no sé si, a ver, puedo hacerme buffo No quiero regalarle el red Pero bueno, creo que voy a tocar porque voy tarde Vale A ver Vamos a pusear esto rápido Vamos a ir a robar buffo Vale, hemos conseguido robar el buffo gente Hemos ido por faena, él se ha hecho bluestón para tener más presión de línea Y nosotros nos hemos hecho lo que teníamos que hacernos Vale Bueno, está reventando un poquito la cabeza Es el Mannequin Con el Mannequin le gano la pelea, creo Estoy muerto No, aguanto, aguanto Estamos bien Está muy bien Bien, 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 bien A ver, bien Mierda Bits Bueno, Bits, he tirado la verdad Qué buena compra he hecho, coño Qué buena compra Si no tiraba Bits, estaba muerto Vale, ya no tiene ulti Ni Aegis Que por cierto ha sobrevido por el Aegis Vale Estamos pillando bien aquí las curitas Estamos aguantando decente Dios, casi me mata Cómo nos la estamos jugando Cómo nos la estamos jugando, gente Y espero que voy a acabar muerto al final Lo que pasa es que él también puede acabar muerto En un segundo tendré la ulti ¿Se muere? No Ahora sí Madre mía, tú Estamos jugando con fuego, gente Estamos jugando con fuego La leche Se nos ha ido un poquito la pinza Pero ha salido bien al final La leche Qué loco Uf, vámonos Vamos a por la trascendencia full Acaba de gastar Skill Ya mismo llega el El bufo Querría comprarme un cáliz aquí, tío Pero no me ha llegado la pasta por poquito Ya sé el red por eso, eh Ahora va a salir el red Me gana el push Así que no sé cómo plantear esto exactamente Para defender el red Me cago en todo Qué asco da el perro, de verdad, eh Uy, no le vas a tunear Qué asco da el perro de Skadi, tío De verdad O sea, me bodybloquea el puto Golpe Me he tirado full loco a la cabeza Necesito una build con attack speed, gente Necesito una build con mucha attack speed Pero vamos Para allá Para allá Para ayer, de hecho La necesito incluso Vamos a hacer esto rápido Vale Ataque speed, gente Ataque speed Vamos a pillar un Asi Un momento Para tener life field Y bueno Tenemos que ir con todo el ataque speed Que podamos Ya sabéis que Para pelear contra Skadi Necesitamos matar O sea, tenemos que pegar 10 hits de más De los cuales Los primeros se pueden esquivar bastante bien ¿Vale? Porque la verdad es que matar al perro la primera vez Está bien Pero cuando te tira la ulti Ahí tienes un poco más de problemas Pero la primera vez se puede matar bien ¿Cuánto me ha quitado? ¿50? No 90 Ahí está Ya no tiene ulti Hemos forzado su ulti Y el aegit de una Vamos a matar al perrito ahí bien Está muerto Sí Y su render por su parte, gente Su render por su parte Ha decidido que era suficiente Una Skadi Uno de los picks más rotos del juego contra Cupido Y bueno Ha sido un Un buen bonus track, la verdad Así que Vamos a por más Muy buena, gente Esguarche Estamos en un nuevo y de una Tertuel Abecedario con Cupido Nos toca contra Quirón Vamos al lío Cupido versus Quirón Vamos a pillar un Shell mismo Un Shell Estará bien, supongo Trascendence Esto Y vamos a salir así, yo creo Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal A ver ¿Quién tiene mejor pelea? Yo creo que nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos mejor pelea Que un Quirón La verdad ¿Dónde está este tío? Quiero que me sorprenda Mira, está aquí Vamos a ver qué build tiene Vale, se ha hecho Bluestone, creo Vale Tenemos que ir a hacer esto, entonces Tiene Bluestone Nos va a ganar el push Ahí está Ok Ha metido un poquito de presión Pero no da igual Porque nosotros hemos ido A lo que hemos ido Directamente Que es Hacer el buff Y aquí voy a ceder este farm O sea, este oro Porque voy a defender mi buff Evidentemente Esto va con stun, ¿eh? Ganar puro es el tío Lo que le he pegado, ¿eh? Lo que le he pegado Y ahora vamos a pegarle un poquito más Rápido Limpia bastante bien Hacer esto rápido nosotros Vale Y para nosotros Vamos a tirar el alquil Quizá lo matamos No, pero bueno Un buen daño Y bits gastados Es más que worth it Más que worth it, la verdad Bueno Va a tener el Bluestone Le daba más early Nosotros hemos hecho lo correcto Cuando estás contra un Bluestone Tienes que pelear Los buffos Y ya está Básicamente tenemos el manekin Tenemos una facilidad De hacer los buffos Muy bestia Mucho daño Y bueno, ahí nos la hemos jugado Un poquillo, ¿eh? La verdad Podría haber pasado cualquier cosa Pero bueno Vamos a seguir Y ya está Hay que hacer esto también Ahí haciéndonos trampita Vamos a vacar aquí Está haciéndonos ahí un poquito La trampa Ha pasado por el lateral En plan a buscarnos Pero nos hemos ido Porque lo hemos visto Y si te vemos Pues No hay sorpresa No hay sorpresa Tener con cuidado con Kironi Que igualmente hace mucho daño Con la ulti Ya lo sabéis Me ha hecho mucho daño Pero tenemos los corazoncitos Que paso están, ¿no? Para usarlos Y él tenía toda la ventaja del push Lo sigue teniendo por eso Y ahí mismo tenemos tracción De nosotros, ¿eh? ¿Cuánto te puedo hasta pastar? Vamos igualos en pasta, ¿no? Vamos muy igualos en pasta Eso va con stun Va a ser duro Ha busheado Ha decidido bushear simplemente Y ahora tengo la ulti Tengo el shell todavía Y él tiene bits Uy, espérate Tengo que ir rápido Me lo llevo Vamos a tirar la ulti Se la ha jugado él bastante Se la ha jugado bastante Pero bueno Va a perder aquí Farr Nos hemos llevado nosotros el buff Hemos perdido un poquito De Farr nosotros También por el otro lado Por eso Probablemente Y bueno La verdad es que ha sido una pelea Con desventaja absoluta De todo Porque íbamos muy por detrás De farm Del pucheo Y también íbamos por detrás De vida Pero bueno Hemos podido ganar la pelea bien El red da mucho daño El red da demasiado daño De hecho Me lo robo Tranquilitos Aquí tiene infinito más No puedo pelear No puedo pelear Uff Como lo hemos dejado Como lo hemos dejado Vamos a presionar aquí Y ya está Me piro No quiero volver muy loco Porque quiero pillar Este farm De gratis Aquí os va a comprar El red play Supongo ya Él Va por daño Me gusta Va por atalanta Encima Me gusta su estilo Me gusta su estilo Vamos con él Si hubiera comprado defensa Ya sabéis que yo compro defensa Pero si el tío va a daño Yo voy a daño Así soy Quizá va a ir Chaibal No sé si va a ir Chaibal o atalanta Pero yo voy a ir a atalanta Así que vamos a ver Qué tal Estoy fordando los bits Muy fácil Y eso Bueno Le está dejando por detrás Vamos 0-0 Pero El farmeo es nuestro El farmeo es nuestro Estamos llevándonos Todos los buffos Y demás Eso está notándose mucho Igualmente ya veis Que defender esto Es fácil Por ahora Así que Un broncalis Un broncalis puede ser muy útil Porque el atalanta Me da lifestay Pero no mucho Y vamos a ir a por ello El atalanta estará muy bien Los critiquillos Están muy bien La verdad Vamos a comprar Cali también Eso va con stun Vale Ir con cuidado Ahí está Esto es lo único Que tenía que tener cuidado Y ya está Ya está Está muerto No me jodas Tío Y se lleva la puta A hacerlo Porque no se me ha tirado El shell Le he dado al shell Y no se me ha tirado Tío Qué un lucky La verdad Estaba muerto Y yo no moría ahí Yo no moría Pero hemos muerto Así que mala suerte No voy a comprar Segundo activo todavía Quiero ver qué compra Aunque bueno Él teniendo un beat Ya tiene un activo menos O sea que podríamos hacer Prácticamente cualquier cosa Pero ahí ha sido mala mía Porque le he dado el shell Y no ha salido por los pelos Tío Qué lástima Y qué mala Porque ahí robaba su blue Y le metía mucha presión más Estábamos muy bien Estábamos muy bien aún Pero estábamos mejor Atalanta va Perfecto Estamos aquí para nosotros Y su render Por su parte Que no quiere seguir 8 minutitos No hay partida Pero chavales Definitivamente Voy a sacar esta partida De Cupido Llevo ya 58 intentos de Cupido Os lo juro De verdad tío Os lo juro O sea Llevo sin traer abecedario 50 años He grabado ya 7 o 8 partidas con Cupido De verdad Este bicho es una puta bestia Esta es la mejor partida Que ha salido con Cupido Es que es demasiado bueno El pico o algo No sé Este tío jugaba bien Ha jugado decente Lo que pasa es que Le hemos reventado igualmente Lo hemos reventado Porque Cupido es demasiado bestia 8 minutos de partida Esto es una duel Esto es Cupido Gente No puedo hacer nada No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más Voy a ver si junto Esta partida Con otro bonus track Que tengo por ahí Y Y para adelante Es que no hay manera No hay manera Un poco más chicos Dejo con más vídeos Muy buena gente Estamos aquí Un nuevo vídeo En una Estar duel Dario con Cupido Nuestro contra Izanami Vamos al lío Contra Izanami Vamos Allá Ya sabéis que pasa Contra Izanami gente Perdemos el push Es un hecho Por lo cual Hay que intentar Pelear Ya lo sabéis El push no lo gana Así que si conseguimos Mucha 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 ventaja De estar muy adelante En la línea Presionando Puede que consigamos Hacer algo Si no No Vale He visto mejores Calculadores de De daño La verdad No voy a engañar O sea El tío no sé Por qué ha pensado Que podía ganar Sinceramente O sea No sé cómo ha calculado eso Pero ya os lo digo yo Mal Lo ha calculado Bastante mal O sea Yo tengo El El Mannequin Y él tiene un Un Gilded Encima le robo eso Por si acaso Mannequin y Gilded Gente O sea No hay color Simplemente ¿Sabes? Le gano fácil Le gano fácil La pelea Entonces ¿Por qué se pone A pelear Con esto? ¿Por qué se pone a pelear Pero Está jugando como muy agresivo Como si tuviera Como si tuviera posibilidades De hecho Como si tuviera posibilidades De pelear Bueno pues eso Ha calculado muy mal El daño Yo creo que se creía Que podía ganarme Menerly Pero nosotros Pero nosotros Hemos hecho Mannequin Que nos da Mucho más early A tomar viento La verdad Ups Se falló Le gano de paliza Ya mismo tendrá la ulti Por eso Ahí tiene Vámonos A ver Me gustaría quedarme Pero No voy a ir En lo que hay Porque me llega Para la trascendencia Ya casi Pero bueno Vamos a pillar la wave Y luego vaqueamos Otra vez Y ya está Si total Para que vamos a perder Farming útil ¿No? Podemos pillar el farm Y luego Comprarlo Y ya está Vale Perfecto Estamos de momento Muy por encima Es una partida Que va a ser Bastante fácil Creo yo Porque tenemos Mucha ventaja Tres niveles Es una partida De estompeo La verdad Porque tres niveles Por encima En un cupido Contra izanami O sea bueno Una F contra F Da igual quien sea ¿No? Pero Una F contra F Aquí el tío Me quiera pegar Es que mirad Lo que me pega Tío Pega de risa Pega de risa Gente La verdad A ver Vamos por aquí Como ya Puseo bien ya Mirad Mirad que cat Es bien Sin el red Lo que pasa Es que limpia Muy bien Izanami Me acordaba Que Izanami Aunque creas Que puede ganarle Es un aso Se pone aquí Hacer esto Va a tirar Ulti Ahora no puede Hacer nada Este bufo Mío 100% Va a ir a por el red Tío No veas Como se la juega En realidad Volve a pillar El bufo Y viene a robar El mío Este tío Está loco Definitivamente Está loco Ok Bits Gastados El tío Vamos Sin piedad Sin miedo Sin ningún miedo No puedo ganar En la pelea Porque tienen A favor Pero No puedo ¿Por qué no le llego? Por poquito Yo voy a pillar El farm De estos También Perfecto Va full Loco Este tío Él se ha comprado Robo de vida Yo no Pero aún así Es bastante irrelevante Se ha comprado Defensa ya Ok Vamos a defensa Nosotros también Para boxearle mejor Y con la trascendencia De Beresplate La verdad es que Vamos a tener Mucho más daño Que él Con el Con el Debur Además de que Se cura muy poco Porque es un izanami Ya lo sabéis Así que Bien Bien A ver Ha fallado Trástico Qué pena No le he dado el hit Qué pena Que no le he dado el hit Tengo la ulti ya Por eso No puedo matarlo Aquí No puedo matarlo Pero bueno Vámonos Vamos a comprar Full breastplate Pensaba que iba a ser Una partida rápida Pero no va a serlo Porque es un izanami Gente El hecho Que sea un izanami Hace que la partida No sea rápida Porque limpia Muy fácil La wave Ya no estoy Contra un izanami Ya lo sabéis Que empezamos Estompeando El otro día Pero es que Es una partida Que aunque estés Estompeando El tío Limpia waves Limpia waves Limpia waves ¿Sabes? No tiene ninguna chance O sea Lo que me pega Es ridículo Comparado con lo que le pego yo Y quito mate el doble Y encima me curo Ahí está Vamos a hacer esto rápido Ahora no tiene ulti Encima para robarnos Vamos a ir a por el otro UFO también Ahí está Nosotros El mismo robot que al principio Parece un déjà vu Vaya lagazos Están pegando a random Pero está bien la cosa ¿Cuánto le pego a esto? Suficiente Le pego suficiente Me fallo Me va a faltar el bits Y para nosotros Como no tenía torre Pues estaba mal posicionado Básicamente Y ahora Pues me puedo comprar aquí Lo que quiera prácticamente Creo que me voy a comprar Un executioner Por eso Un executioner Puede encajar bien Aquí Aunque una toxic También encaja guay Pero no creo que se cure mucho Así que me da un poco igual Vale Bueno Tiramos torre Ganamos un poco de tiempo O sea Un poquito de De ventaja Ahora tenemos que esperar Un poquito más Para el próximo Fire Y presionar eso Porque este tío No va a rendirse No quiere rendirse Quiere seguir A pesar de que tiene Muy pocas chances En realidad Ha sido perfecto el play Ha sido perfecto el play Gente Le he quitado las ganas Se le stunea Y cuando se le va el stun Quiere volver a dasear Le meto el creepel De la ulti Muerto directo Sin que pueda hacer Absolutamente nada Dios Eso ha sido jodido Eso ha sido jodido Mira que el tío Quería seguir Pero No Ha visto ahí que Hasta aquí ha llegado Hasta aquí ha llegado Teníamos build de Maserly Hemos ido a pelear El tío ha venido a pelear Con una Izanami Con una build de farmeo Porque vas con una gilded Entonces vas con una build de farmeo No puedes venir a pelear Contra un manekin Es imposible Te gano fácil Tengo protecciones Y más daño que tú Simplemente Así que Un poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Master Duel A ver Vario Taro Vario Vario Vario